No vi que Lozada habrá sido entrar y salir en el mismo partido. Pues sí, se manchará Eva Llamas, se retira la jugadora catalana del Tenerife Granadilla y entra en su lugar Liosilla. Muy, muy de cara para el conjunto que actualmente es el vigente campeón de la Copa de la Reina. Ha ganado las dos últimas ediciones y tiene seis en su palmarés, en sus vitrinas, las mismas que el español, las mismas. Lo destacábamos ayer de José Luis Sánchez Vera, también es importante para el equipo de Fran Sánchez y más teniendo en cuenta las bajas que está teniendo, que se meta cuanta más gente a la categoría, gente como Candela, pues mucho mejor. Lo hizo por ejemplo con Ana Marcos ayer José Luis Sánchez Vera y lo va haciendo con el resto de piezas. ¡Ojo! ¡Ojo Martín Prieto que puede intentar marcar! Creo que busca lo que aparentemente es más seguridad, que es interior del pie, pero le sale pase. Más que volea, más que vaselín. ¡Ojo con ese pase que ahora dibujaba! 20 minutos por ejemplo muy interesantes, defensivamente ha estado muy bien, creo que toda la primera parte, incluso concediendo el centro de Andresa, corregiríamos, ¿no? Me imagino que van a tratar de defender mejor esa acción de centro. Es la que envía hacia el centro del campo para Bárbara a la torre. Con ese sombrerito consigue retener la posesión, aunque parecía que se le escapaba la pelota. Así se le escapó Sara. Se valen esos silbidos. Sí, se ha terminado la jornada, que no ha dejado, no sé si definir sorpresas o no, pero que mantiene ahí consolida ciertos lugares de la clasificación. Una semana en la que la Copa había tenido algún tipo de influencia.